Se da la partida de la segunda del programa, mil metros de la distancia. De inmediato, Iron Sky por fuera y por dentro siempre top, buscan la punta. En el tercer puesto se ubica el Intrépido, en el cuarto lugar, Telesforo. Por fuera ha comenzado a ganar terreno, Valio. Por dentro lo hace Lido Prince. Ingresaron al poste de los últimos 700 con Iron Sky en la punta. Iron Sky llevando un cuerpo de ventaja, segundo quedó Valio. En el tercer puesto por el medio el Intrépido, en el cuarto lugar, Telesforo. En el quinto puesto marcha siempre top. Faltan 350 para la meta. Iron Sky marcha en la punta. En el segundo lugar ha quedado Valio, en el tercer puesto, Telesforo. Faltan 250 para la meta, Iron Sky en la punta. Iron Sky se ha disparado con dos cuerpos de ventaja, Valio en el segundo lugar. Faltan 50, Iron Sky, Valio a cabeza. Iron Sky, Valio llega a la meta, tercero, Telesforo. El cuarto lugar para Azar. Luego finaliza Lido Prince. A continuación remata el Intrépido, luego siempre top. Gana la segunda carrera de programa. El número 8, Iron Sky, con José Ávila.